Una fuga de agua potable que llama la atención, que tiene muchos ratos, días jugando esta agua. Es una fuga grande. Es aquí en la calle Oaxaca, casi esquina, con Boulevard Adolfo López Mateo, Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Comapa, sí, valdría la pena que atendieras esta fuga que está grande, ¿verdad? Y aquí, toda el agua que se vierte, este es el origen. Aquí estamos al lado del Echibí, por la calle Oaxaca. Pero es un desperdicio de agua tremendo. Y esto genera todo este despapalle hacia el Boulevard López Mateos. Y llama la atención que vengo circulando por la Avenida López Mateos. Y hasta por allá está el regadero de agua. Ahí va, ahí, 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 ahí. Y hasta la Avenida Madero, allá principal, está el regadero de agua. Comapa a favor de atender esta fuga. Porque el agua potable es muy valiosa y ustedes la están, o sea, está desperdiciándose. Y, pues, la única institución que atiende estos menesteres es la Comapa Sur, aquí en Ciudad Madero y Tampico. Así que, pues, por favor, atender esta fuga. Está generando un despapalle aquí en la, en estas avenidas principales, ¿verdad? Probablemente sea de la toma principal aquí, no sé si este domicilio, ¿verdad? Habría que revisar Comapa. Les agradecemos que atiendan esto, por favor. Pendientes, gracias.